Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis, este jueves tenemos para usted mesa de análisis con jóvenes universitarios, y justo cuando son las nueve con tres minutos, si les parece, le presento a nuestros invitados de hoy, está con nosotros, Virginia Castillo, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña esta mañana, Juan Carlos Andate, buenos días. Buenos días, Luz, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la auditoria. Y también como cada jueves está con nosotros, Jesús Ramírez, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre es un gran honor estar aquí. Si les parece, les comparto la temática para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio para que analice con nosotros el tema de hoy. Le comento, especialistas de la salud del Hospital Civil de Ciudad Madero, revelaron que en Tamaulipas diariamente se registran hasta tres suicidios, casos que se presentan principalmente en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que presentan cuadros de ansiedad generados por la pandemia o trastornos mentales. ¿Qué opinión les merece la estadística? Si les parece, iniciamos contigo, Juan Carlos. Fíjate, Luz, que es un tema que considero que es muy importante que ahorita abordemos sobre esta mesa, ya que el suicidio es prácticamente un problema de salud pública que existe y ahorita que lo vemos de manera relevante en Tamaulipas, en donde poco a poco ha ido creciendo estas estadísticas con respecto al número de personas que realizan este acto de suicidio. Es un problema que afecta tanto en cuestión de las estigmas, cuestiones de los tabús, y déjame decirte que cada vez afecta más y gravemente no solamente a los individuos, sino también a las familias que rodean a los individuos. Creo, considero, es un tema que nosotros debemos abordar con toda la, pues esta práctica seriedad en el que nosotros podamos abordar sobre cómo ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental o que se sienten de pronto con algún problema en cuanto a angustia, que se sienten vulnerables, que se sienten solos y que llegan a padecer esos trastornos, por ejemplo, de ansiedad, de vulnerabilidad, entonces, bueno, de acuerdo con la OMS, se estima que existe una gran cantidad de personas, cada año más de 700 mil de personas intentan suicidarse, por lo tanto, es importante mencionar que es necesario que nosotros abordemos este tema para que exista una concientización. Si bien es cierto, venimos de una situación muy complicada que fue la pandemia, en la cual afectó a muchas personas en la salud, sobre todo mental, por el encierro, sin embargo, necesitamos ir dando paso a que se abra este tema y que nosotros podamos comprender estas situaciones tanto como familia, como amigos, como conocidos, como podemos ayudar a los demás. Si alguna vez nos ha tocado estar presentes con alguna persona que se siente mal, preguntarle de qué manera podemos ayudarla, si la podemos escuchar, tal vez, es lo más viable, no presionarla. Otra de las formas que es común y que debe de ser así, buscar ayuda profesional. Si bien es cierto, de pronto escuchamos la frase de que no estoy loco porque debo ir con un psicólogo, sin embargo, es importante tener tratamiento con algún profesional para que nos oriente y nos vaya guiando sobre cuál es la forma en que nosotros debemos de ir manejando todos estos problemas de salud. En cuanto al número que ha ido creciendo, en cuanto a las instituciones, también es importante que tomemos en cuenta que el personal de pronto en las instituciones no basta. Se necesitan más profesionales, hablando de psicólogos, que puedan ayudar a los estudiantes a de pronto a ser escuchados también, porque tienen de pronto solamente a algún psicólogo para tantos alumnos y no se cumple con ello. En muchas ocasiones los estudiantes por lo mismo no acuden porque de pronto tienen las citas tan tardadas que prefieren no asistir. Entonces creo que ese también es un problema por el cual ha ido creciendo cada vez más este número de personas que se suicidan. Es un problema de salud pública total y que nosotros debemos de comenzar a analizar y también ver de pronto si existen las políticas públicas que haya para la atención de todas las personas que lo requieran. Si bien es cierto, en el 2021 la Organización Mundial de la Salud también lanzó una campaña que se llama Life, que se llama Vivir la Vida en Español y es una guía de implementación que consta de las intervenciones claves para prevenir el suicidio. En todo caso es importante involucrar a la sociedad ya que esto no se maneja solo, no solamente con las personas que tienen este problema de salud, sino con los familiares. Y cómo nos podemos dar cuenta a través de las actitudes, de los comportamientos, si de pronto se encuentra muy alejado, solitario, si casi no se expresa, no habla, no se dirige a los demás. Entonces quiere decir que es un punto rojo de foco, de alerta, que nosotros tenemos que empezar a analizar para ayudar a las personas y que no sigan existiendo tantos casos de suicidio, y más aquí en Tamaulipas. Ok, correcto. Virginia, ¿qué opinas del tema de hoy, de estas estadísticas? Este es un tema muy delicado. Hablaré más que nada personal. Yo me dictaron hace un par de meses o un mes que tenía trastorno de ansiedad. Entonces, pues sí, muchas de las personas, como comentaba mi compañero Juan Carlos, sí, me etiquetaban o me decían, tanto como familia y amigos, he escuchado, o sea, no directamente, sino que, ay, ¿para qué vas al psicólogo si no estás loca o tú, ¿a poco no puedes afrontar un problema? Pues no. Hay muchas personas que no afrontamos los mismos problemas como otras personas. O sea, cada quien tenemos nuestra forma de tomar los problemas. Es muy difícil. Y sí me ha tocado varias personas que me han dicho eso y que me han enterado que han dicho eso. Hay unos compañeros también que, como saben que yo voy a, o sea, todavía a terapia, se me acercan a mí. No soy especialista, sino simplemente yo los oriento al camino donde a mí me sirvió para poder salir, o sea, sobrellevar esto. En la asociación, hay una asociación que a mí me apoya y mi psicóloga, Karen, y más que nada tu familiar. O sea, tu familia son los que te deben, o sea, los que más están detrás de ti. O sea, que no te dejen, o sea, no te dejen caer, no te dejen nada. A mí me ayudó mucho mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi hermano, un psicólogo, mi hermano que es licenciado en psicólogo, es el que me estuvo orientando. Pero sí es un problema muy general y que no nomás es a lo, ¿cómo se llama? No nomás es así de... A la deriva. Hay que tomar seriedad sobre ese tema porque muchas de las personas, pues, como tienen esa mentalidad de antes, todavía de que, pues, si vas al psicólogo, como comentó, estás loco. Si vas al psicólogo es porque no te pusieron atención o tu familia no te quiere y no es eso. Simplemente no supe, no sabemos o no supe afrontar un problema como es la pandemia, que, pues, que estuvo un encierro, que me salí, mucho tiempo me salí de la universidad por eso mismo, porque, pues, era tanto estrés de que trabajaba y luego ir a, o sea, estar en línea y luego los profesores, pues, no, pues, sí, o sea, tienen su vida y, pues, no, no tomaban mucho en cuenta cómo nos sentíamos los jóvenes de hoy en día. Entonces, pues, sí, es muy complicado, fue muy complicado para mí, en mi punto de vista. Claro. Y tocas un tema interesante, un punto importante que es la red de apoyo, o sea, la familia, los amigos que lejos de, bueno, de que te critiquen, como dices, que te enterabas. Y como caso del que nos acabas de mencionar, que es tu experiencia, también hay muchos otros que se tienen que buscar, bueno, si ahí no lo ven, no encuentran, o en la familia o en los amigos, pues, entonces hay que revirar, pero hay que ver o encontrar una red de apoyo en este tema de la cuestión de la salud mental que comentas también, Juan Carlos. Un tema complicado, interesante, bastante amplio, estamos focalizándonos nada más en este rango de edad en cuanto a la estadística que nos daban a conocer por parte del hospital de especialistas allá en el, en Ciudad Madero, que era del rango de edad de 15 a 29 años, pero esto es muy, muy amplio, realmente el tema del suicidio no tiene un rango específico, desde niños hasta incluso adultos o adultos mayores. ¿Qué opinas de la temática de hoy, Jesús? Retomando el argumento de mis dos compañeros, hay que hacer un condensado que probablemente a algunas personas les va a quedar un poquito pesado, pero hay que verlo a veces de manera fría, y es que en general los mexicanos nos preocupamos muy poco por la salud mental, no solamente en el ámbito de la depresión, en el ámbito de la ansiedad, en los temas en general, y eso lo podemos ver muy reflejado en la prevalencia de las adicciones que tenemos, no solamente entre la juventud, sino entre diversos grupos de edades. Vamos a encontrar que en la mayoría de los casos, las personas que tienden mucho hacia las adicciones, además de ciertos rasgos de personalidad, también vamos a encontrar que no disponen de una red de apoyo suficientemente consistente, o bien, en muchos casos también son personas en las cuales al intentar exponer sus problemas, al intentar externarlos, son personas a las que no se les brinda el apoyo debido, no se les escucha. Entonces, vamos cayendo en este círculo en el cual los síntomas de la depresión, de la ansiedad, se van agravando cada vez más. Hay muchos tabúes, hay muchos estigmas, muchas gracias, relativos al suicidio, y uno de los más grandes que existe, bueno, del suicidio, de la ansiedad, de la depresión, y uno de los más grandes que existe es que mucha gente intenta aplicar el no se habla de Bruno para decir que esto realmente no existe, y es que mucha gente tiende a pensar que al hablar abiertamente de ansiedad, de depresión, de suicidio, las personas que lo escuchen van a intentar asimilar esto o van a empezar a recrear los mismos síntomas. Lo que ocurre realmente en la mayoría de los casos, y no es que en la totalidad, es que cuando se empiezan a tomar estos temas de forma abierta, sin convertirlo en algo morboso, en algo extraordinario, vamos a empezar a ver que las personas que nos rodean, que probablemente ya estén en esta clase de ciclo, en esta clase de círculos, ya van a empezar a aflorar, a intentar hablar los temas con un poquito más de naturalidad, ya que se sientan seguras y de que sientan que no van a ser juzgadas. Otro de los muy intensos que hay es que las personas que cometen suicidio muchas veces dicen que son cobardes por no poder afrontar los problemas de la vida, que no pueden llevar una vida normal, que son débiles, etc. Y es que muchas veces tendemos a olvidar que una persona que ya ha llegado a esta situación no se trata realmente de que sea cobarde, de que sea débil, sino que muchas veces, la totalidad, la mayoría de las veces, se trata de personas que ya perdieron el sentimiento de esperanza, que no se sienten seguras y hay que recordar que las personas que ya están en esta situación de suicidio no es realmente que quieran deshacerse de la vida, no es que quieran morir realmente, sino que lo que desean en todo caso es deshacerse de un sentimiento de dolor, de vacío, de desesperación, de desolación, de sentir que no se les escucha, de no sentirse apoyados, etc. Muchas veces tendemos a pensar la típica imagen de que una persona que está en depresión y le vamos a llegar random un día y lo vamos a encontrar tirado en el sillón, escuchando música triste y comiéndose un tonel de cuatro litros de helado, pero realmente una persona que esté dentro de los ciclos de depresión, la forma en la que se manifiesta es mucho más abierta, porque una persona que esté en depresión puede ser, por ejemplo, ese amigo que lejos de los fines de semana se está emborrachando todos los días, se emborracha precisamente para tratar de aminorar, de mitigar los sentimientos que no puede expresarse o bien tratar de asimilar la idea de que no importa cuánto lo exprese, la mayoría de las personas que lo rodean no va a compartir esa empatía o no va a tener esa facilidad emocional de darle un apoyo, de comprenderlo. O bien, en muchos casos también no los comparte por el temor de que va a escuchar la cantaleta de siempre de que es que tú de qué vas a estar deprimido, si tienes toda la vida por delante, es que eres joven, etc. Pero siempre nos olvidamos de que precisamente en el periodo, a partir de los 15 años, o bueno, en algunos casos incluso desde antes, entrando en el periodo de la adolescencia, la adolescencia precisamente viene de adolecer de muchos cambios, cambios internos del cuerpo, cambios psicosociales. Muchas de las personas que a los 15 años que estén cumpliendo ahorita, se nos olvida que para cuando empezaba la pandemia tendrían quizás 12, 13 años en esos rangos de edades. Entonces, el hecho de que fue, se los puedo contar más o menos así, un día salen de la escuela, salen con el sentimiento de que va a ser nada más un fin de semana largo, nos vamos a volver a ver el martes que regresemos y a la mera hora. Ah, caray, no van a ser tres días, al final van a ser dos semanas. Pasar esas dos semanas, no, pues, ¿saben qué? No van a ser dos semanas, van a ser 40 días. Después de los 40 días van a ser tres meses y así nos seguimos alargando. Hay muchos jóvenes que, desgraciadamente, viven una situación difícil en la casa, ya sea porque los padres están todo el tiempo trabajando, son padres que su matrimonio ya está sosteniéndose de tres hilos nada más. Vamos a encontrar incluso algunas situaciones en las que los mismos jóvenes son maltratados en la casa, ya sea físicamente, psicológicamente. Muchas veces tendemos a olvidarnos de que el maltrato no es solamente físico, sino que también hay maltrato emocional, maltrato psicológico. Entonces, en muchas ocasiones encontraban en la escuela como su sitio seguro, quizás no necesariamente acudiendo a los maestros. En la mayoría de los casos, su sitio seguro, su red de apoyo, se encuentra entre sus pares, entre los chicos, sobre todo en este grupo de a partir de los 15 años, porque muchas de las veces se tiene el sentimiento de que una persona adulta no se les comprende. Y pues hay que ser sincero, la mayoría de las veces realmente es en este caso. Hay un fenómeno, bueno, no es un fenómeno, es una situación muy curiosa en la que a veces a los adultos se nos olvida que alguna vez también estuvimos en esa edad, se nos olvida el sentimiento de aislamiento, el sentimiento de incomprensión. Entonces, si llevamos esto a una situación en la que teníamos de que solamente iban a ser tres días y luego estos tres días repentinamente se convirtieron en dos años sin poder convivir con sus amigos, sin poder verse, sin poder salir, etcétera. Y de que sí, tenemos el contacto a través de llamadas, a través de videollamadas, mensajes de texto, etcétera, pero recordemos nuevamente que no todos los jóvenes, no todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades de acceso a las redes de comunicación. Por ejemplo, las personas que viven en colonias más marginales o incluso en ejidos, en comunidades aisladas, no tienen el mismo acceso a las redes sociales. No tienen el mismo acceso a las redes sociales ni a estar intercambiando esta clase de información, de sentimientos y pues también hay que ser sinceros. No es lo mismo hacer este intercambio aquí persona a persona que tratar de colocarlo todo en unos cuantos mensajes de teléfono. Mucha parte de nuestra comunicación no se trata únicamente de las palabras, se trata también de la entonación, de las expresiones faciales, de las posturas corporales. Entonces, tenemos esta parte de la información que se está recibiendo que está incompleta y por lo tanto no puede ser procesada de una manera apropiada. Sí, importante. Creo que entre los tres coinciden en el tema de que, bueno, cualquiera puede estar en este cuadro hablando de lo que decías, Jesús, de que le damos muy poca importancia a la salud mental. A veces tenemos realmente que ir a pedir ayuda y no lo sabemos o lo hacemos como menos. No, hombre, ¿qué van a decir de mí? O simplemente pensamos, no, hombre, yo lo puedo resolver tampoco un poquito con lectura-terapia y ya siento que con eso la libré. Pero en realidad es un tema bastante grave, bastante complicado y le comento, hablamos específicamente de un rango de edad de 15 a 29, pero este tema no respeta números, la edad es un número y recuerde que somos seres humanos y que como tal, pues bueno, nos afecta el entorno o ya traemos por ahí alguna cuestión interna que necesita ser atendida por un especialista. Si les parece, nos vamos a una pausa muy breve. A regreso continuamos con más, sobre todo de las conclusiones y un punto específico más que le vamos a platicar a usted. Hacer el súper con HIV es ganar. Vive el verano, lo cojo. En todas las galletas, compra dos y llévate la tercera gratis. O bien, compra dos refrescos Coca-Cola o Pepsi de 2.5 o 3 litros y llévate gratis dos sopas en vaso. Vigencia el 13 de julio. Consulta restricciones. Ya está aquí la Expo Mueble Verano de la Villarreal. Aprovecha la más grande variedad en línea blanca y electrónica con precios directos de fábrica. Estas vacaciones decora tu hogar con los precios más baratos del año. Donde más, en la Villarreal. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con usted en la mesa de análisis con jóvenes universitarios. Me acompaña Juan Carlos Andate, también Virginia Castillo y Jesús Ramírez. Estamos platicando sobre este tema. Quedan a conocer especialistas de la salud del Hospital Civil de Ciudad Madero que revelaron que en Tamaulipas diariamente se registran hasta tres suicidios, casos que se presentan principalmente en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Y platicábamos de la importancia de darle especial interés a la salud mental. Decían, bueno, en México es un tema que ponemos muy lejano. No accedemos a él, sobre todo por el estigma que tenemos. ¿Qué van a decir de nosotros? Un hombre no lo necesito. Pero, ¿qué hacer, Juan Carlos? ¿Qué tenemos que empezar a implementar? Y sobre todo, entender que a veces la depresión no se ve con lágrimas, sino también personas sonrientes pueden estar presentes o tienen un caso de depresión. Sí, exactamente como lo mencionas, la depresión o estos trastornos de problemas de salud mental no solamente reflejan a las personas que se encuentran tristes. Inclusive, lo comentaba mi compañero hace un momento, las personas que tienen adicciones también tienden a tener estos problemas de manera oculta y es importante que nosotros podamos observar y analizar la detección y el tratamiento temprano de la depresión y de los trastornos que son por consumo de alcohol y de otras sustancias puede ayudar a que nosotros previnamos esta problemática. También el seguimiento de las personas que han tenido este intento de suicidarse. Nosotros podemos seguir el caso, ayudarlos con el acompañamiento e inclusive llevarlo con las personas profesionales de la salud para que lo atiendan. También en el ámbito social podemos reducir el acceso a los medios para suicidarse. Si bien también existen algunas aplicaciones, que hablábamos hace algunos años, de algunos juegos donde te mencionaban algunos retos por hacer. Y esos retos, la meta final era quitarte la vida. Entonces, reducir este acceso de plataformas que hagan el hincapié para que las personas realicen este acto. También otra solución que podríamos dar es por parte de los medios de comunicación hacer una fortaleza en el conocimiento, en todas las partes que pudiéramos dar, de brindar información de calidad que ayuden a las personas. También tenemos la línea de vida, personas que se sientan solos, marcar. Y bien lo comentaba mi compañero, no basta solamente con una llamada porque no podemos simplemente escuchar y observar también todo lo que están sintiendo. Así que también hacemos el llamado a todos los servicios de sistema sanitario, de seguridad, de salud pública, que realicen campañas para que las personas que están padeciendo por este problema puedan acudir y que sean atendidos de manera inmediata. Y de esta forma yo considero que podemos hacer una reducción. El diagnóstico y el tratamiento temprano de estas enfermedades como la depresión son un claro impacto para una menor tasa de estos casos de suicidios. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué hacer? Les deseo a ustedes tal vez buscar, como tú dices, campañas, pero también tratar desde sus trincheras como universitarios, buscar la presencia de espacios en las escuelas para que realmente puedan tener los jóvenes acceso al menos a ir a preguntar, al menos a ir a consultar o buscar un apoyo en un especialista. ¿O qué opinas tú en tu opinión, Virginia? Pues sí, básicamente tener empatía, empatía hacia las personas, ponerse en el lugar de los demás. Porque muchas de las veces, como comentaba, en la universidad, pues no tenemos ese recurso o tal vez sí lo hay, pero no lo promueven, no hacen campañas de que pues ir a preguntar, acercándose, encuestas, entrevistas. Hace poco, en este curso de verano, hicimos nosotros una entrevista, fue un trabajo final del profe Yair. Sí, Yair, y nos acercamos a jóvenes de diferentes facultades de la universidad a preguntar y hacer cómo se sintieron durante la pandemia, cómo lo vivieron, cómo fue el regreso. Y muchas de las personas dijeron que eso, que entraron en ansiedad, en una faceta de, pues sí, de estrés, de depresión, de que pues el profe pues no ponía la misma atención, algunos reprobamos, como yo me salí. Entonces, pues sí, hay que hacer más, como comentaba mi compañero, hacer más campañas, promover más, no tomar a la ligera el tema. Y básicamente es eso, empatía, tener empatía. Y la ayuda de tu familia, yo lo vuelvo a comentar, mi familia fue la que me ayudó bastante, me sacó adelante. Mi hermano, que es psicólogo, José Ángel, este, mi esposo, todo, o sea, todo, todo te va ayudando, todo, aunque tú mínimo que pongas, mínimo que lo ayudes, mínimo que le digas, no sé, yo lo que hago ahorita, pues no, no sé, ya lo comenté, no soy especialista, pero sí se me acercan y que me dicen, oye, ¿en dónde fuiste tú? Y así, yo voy y los llevo, yo voy y les paso el número, mira, acércate con esta persona, que yo sé que me ayudó a mí, tal vez, pues, puedes ir a preguntar a otras partes, hay asociaciones, pero necesitan promover más, necesitan, este, acercarse más a los jóvenes, no a los jóvenes, sino simplemente a la sociedad, para que reduzca el número de personas. Ok, debías intervenir, nos quedó un minuto y era la conclusión para Jesús. ¿Qué querías aportar? La red de apoyo es importantísima y como lo comentan, también otro factor importante es eliminar estos tabús, en el cual nosotros decimos que las estigmas son importantes y ahí decimos que no es tan importante la salud, entonces, hay que ir eliminando poco a poco esos tabú. Sí, claro, decías, Virginia, que decían que les daba ansiedad o que tenían depresión, pero por tal vez decir cuántos de esos casos realmente estaban diagnosticados, no lo sabemos. ¿Con qué nos quedamos? O sea, digo, el problema es más grande, más macro. ¿Con qué nos quedamos, Jesús? Hay que, tal como lo dice Virginia, hay que tratar de ser más empáticos. También hay que tratar de abrir la mente en el aspecto de que no queramos ver a una persona tirada en el sofá y comiendo nieve todo el día para pensar que está deprimido. A veces la persona que está en depresión también puede ser ese compañero que está siempre enojado, puede ser esta compañera que tenía excelentes calificaciones y de repente se le desplomaron las calificaciones y ya no importa cuánto lo intente, no las logro levantar. Puede ser también esta amiga que repentinamente de la nada le da el impulso por ser extremadamente social y el resto del día que no está de fiesta, que no está de amigos, se la pasa realmente mal. No se la pasa mal por no estar de fiesta, se la pasa mal porque quizás el salir de fiesta es su medio por el cual trata de alejarse de estos sentimientos. Puede ser también nuestro tío que se la pasa trabajando, se convierte en un adicto del trabajo precisamente para que en el tiempo muerto los pensamientos no lo estén acosando, no le estén volviendo imposible la vida. ¿Hay mil sabores y hay mil formas en las cuales se puede ver la depresión? Bueno, pues con eso nos podemos quedar. El hecho de ser más empáticos, como decían, me gustó esa palabra, hay que hacerlo y sobre todo arroparla con acciones realmente de apoyo a los demás y el punto de que la depresión es invisible, a veces somos bastante funcionales y hay depresión ahí en casos específicos. Gracias a usted por habernos acompañado, un tema muy amplio, creo que necesita parte dos. Gracias por nuestros analistas del día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores. Gracias, Virginia, por compartirnos todo. Muchísimas gracias por la invitación y me gustó mucho estar aquí. En nombre, gracias a ti por venir. Y Jesús, gracias. Muchas gracias por la invitación. A nombre de todo el equipo de Horeta Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.